la nota del estudiante ahí está entonces vamos a, este nos va a calcular la nota de cada estudiante o sea que este método se va a llamar muchas veces ahí está, se va a llamar uno por cada materia que tenga el estudiante ahora, para que esto nos funcione tenemos que publicar primero, poder probar aquí ha sido como confuso porque son dos proyectos que no los podemos probar al mismo tiempo entonces nos toca hacer un pedazo en el uno publicar para poder probar o sea, nos toca probar por postman lo máximo que podamos que aquí sabemos que este método nos está devolviendo pero entonces lo que tenemos que probar ahora aquí en la USAP es que me salga .5 para esa materia y me salga 0 para las demás y como vamos a publicar ya de entrada, ya si vamos a poder calcular las notas del estudiante porque recuerden que no lo habíamos hecho tampoco solamente lo habíamos dejado ahí planteadito entonces vamos a hacer eso para poder publicar y probar las dos cosas recuerden que cuando el estudiante cuando el profesor estaba ingresando las notas o sea que aquí tenemos en MySOP en NewNode nosotros habíamos hecho ah no ya le decíamos, a ver, cuando hacíamos nosotros lo del post listo, cuando el estudiante ah no, no lo hemos hecho ah bueno, si, en el SaveNode aquí en el SaveNode ah no, ya está hecho simplemente nosotros serializamos el body pero no lo hemos mandado ahí lo dejamos ahí pendientito está el JSON está ese el HTTP content hecho pero no lo hemos serializado entonces de una vez vamos a hacer esto para poder publicar los dos nuevos métodos y probar las dos cosas probar que nos muestre la definitiva y probar que el profesor si pueda agregar nuevas notas para que no nos haga pues cero a todos esos muchachos ¿estamos? bueno, muy bien entonces creamos aquí nuestro body ¿qué nos queda faltando? ejecutar la consulta de ese body entonces así como nosotros en el así como nosotros en el login page habíamos armado el body aquí teníamos el respon y toda la cosa ¿qué nos queda faltando? aquí nos queda faltando ya tenemos el respon aquí nos queda faltando es ejecutar ese post que es un post lo que vamos a hacer entonces voy a ejecutar esto incluso aquí epa, yo no necesito el objeto respons me interesa saber si lo hizo o no lo hizo que el medio al ver es un true o un false entonces aquí verán igual quitémole esto porque yo aquí no voy a necesitar de serializar nada vamos a dejarlo hasta aquí entonces venimos acá donde tenemos nuestro método y vamos a ejecutarlo entonces cuando lo ejecutemos vamos a decirle venimos aquí ojo, este método saveNose tiene que ser asíncrono y ahora sí llegamos aquí al saveSotware entonces ya no le vamos a hacer un nodes api users sino que le vamos a ejecutar es este otro que es el 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 saveNode yo lo tengo por acá pues este lo que vamos a hacer es un saveNose es un api groups saveNose es lo que vamos a ejecutarle api groups saveNode es lo que le vamos a hacer a este mano aquí api groups api no es api user login sino es knows api users ahí está saveNose y le vamos a pasar el content y el content ya fue el body que armamos armamos un post decimos si es ok si no es ok entonces le vamos a decir si hubo un error entonces le decimos si hubo un error vamos a pasarle vamos a pasarle el result result punto status code punto tu stream si hay un error listo la respuesta no la necesito serializar entonces de una vez quitemos aquí el objeto que no no me interesa la respuesta me interesa saber si lo hizo bien o no si hubo un problema por acá le vamos a pintar cual es el error y para afuera y cuando llegue hasta aquí pues porque ya lo hizo bien ya grabó las notas entonces le vamos a decir vamos a tirarle un alert de confirmaciones diciéndole que todo estuvo muy bien vamos a ponerle aquí aquí le vamos a poner confirmación y le vamos a escribir algo así como notas notas ingresadas correctamente aquí le vamos a dar confirmación notas ingresadas correctamente estamos y después de eso no lo vamos a dejar en una página lo vamos a tirar a la página anterior que lo va a dejar ahí que lo va a tirar otra vez a la página anterior entonces en la página anterior que vamos a decirle vamos a decirle y sabe que nos queda faltando una opción en la cual el docente pueda consultar las notas de todo el grupo eso no lo hemos hecho él puede ingresar las notas y el estudiante puede ver las notas de sus materias pero el profesor no va a poder no está viendo entonces como todo curso tiene una evaluación final yo ya tengo ese va a ser la evaluación de ustedes ahorita les paso el proyecto como van y vamos a hacer la última parte de un tallercito en el cual ustedes interactúen a ver que tanto me han entendido ¿estamos? ¿les gusta la idea? ok entonces notas ingresadas correctamente y aquí ¿qué hacemos? vamos a invocar el objeto de navigation pero ya no le hacemos un push sino que le hacemos un pop ¿qué hace el pop? es como si hundieran los botoncitos de para atrás entonces queda otra vez las notas y si vuelve a entrar va a ingresar unas nuevas notas estamos tranquilos acá yo creo que ya quedó la cosa bien para poder probar todo esto ¿qué nos toca hacer? vengamos al proyecto Note 3 y aquí hay que tener mucha concentración porque estamos estando en dos proyectos desconectados que se comunican a través de un API que yo no los puedo probar en paralelo esa es la dificultad de esto entonces vamos a hacer lo siguiente ya tenemos este proyectito entonces vamos a arreglarlo pero antes de compilarlo tenemos que hacer los cambios en el web config aquí en el web config vamos a decirle control kc vamos a consultar este aquí llame control kbu y aquí le vamos a decir control kc y listo ahora si publiquemos antes de publicar a mi me interese listo y antes de ejecutar voy a ir a mi carpeta temporal aquí en el deten y vamos a coger aquí lo que es notes vamos a eliminarlo listo ahí está y aquí en notes listo ya ahora si venimos al proyecto Note 3 y vamos a hacerle un publish y aquí publish y listo y aquí en publish que vamos a hacer aquí en publish listo tarán ahí lo hizo entonces vamos a coger este notes vamos a comprimirlo en zip ahí nos quedó y vamos a subirlo al hosting aquí le decimos manas negos negos a mi no me da plata por esto pero se los recomiendo es una buena inversión en el file manager no sean chichipatos esos gratuitos no funcionan igual lo barato no siempre es tan bueno es mejor pagar un poquito listo por algo es gratis entonces aquí le decimos no zip voy a abrir este usted que dice Juan que va a funcionar sin parar el sitio o parando el sitio eso es una lotería completa entonces si cojo aquí el notes y le digo on zip no canchilo cuando no canchila entonces no nos cortamos las venas venimos aquí al administrador y paramos los servicios listo entonces paremos aquí paremos acá próximamente haré mis servicios subiéndolos a Azure en Azure no pasa esto porque uno hace un staging es bacano y maneja eso mucho mejor ahora si si le decimos aquí en el file manager vamos a coger nuestro notes vamos a un zip y algo ahí si lo unzip y ahora si venimos a los websites venimos a Sulu Software y lo vamos a arrancar de nuevo y ahí está ya está arriba si eso ya está arriba que significa que ya puedo probar el aplicativo de Notas el app que susto probamos a ver si es verdad tanta dicha probemos a ver play al proyecto aquí tengo que tener un nivel de lógica porque estamos dando dos cosas hago un pedito aquí hago un pedito aquí hago un pedito allá ahí está normalmente pues un grupo de desarrolladores yo recomiendo que un desarrollador se especialice en hacer el backend publica los métodos y otros desarrolladores hacer el cronend y pues estamos haciendo el todos nosotros ok tengo a Carlitos Gardel mis notas entonces el Jenny va a hacer la consulta y aquí ya debe estar llenando la definitiva de cada asignatura me lastima no haberle puesto un punto de parada y si observáis Carlos Gardel espérate aquí esto no funcionó porque nos dice que la definitiva es cero entonces vamos a probar a ver qué es lo que le estamos haciendo nosotros cuando le decimos aquí el estudiante le dice my subject ¿cierto? él viene por acá y vamos a probar a ver qué es lo que está haciendo pongámosle un puntico de parada desde acá para que analicemos a ver dónde se nos apagó la vela porque yo ya le metí a Carlos Gardel en programación distribuida este no había guardado cero ¿cierto? y no sacó error que está bien ahora el objetivo es que cuando le toquemos aquí ya me muestra el detalle de Carlos Gardel listo entonces vamos a verificar aquí de nuevo qué le pasó a este mano vámonos para atrás y volvemos a dar mis notas entonces él llegó acá va a calcular las materias del estudiante entonces él viene y consulta y aquí hace este método sino que él ¿cómo? sino que como son asincrónicos me toca ponerle el punto aquí porque si no no voy a ver cuando él vuelva le regrese acá listo entonces aquí resolve entonces aquí ya me dijo que está ok entonces dice si es ok entonces le da la respuesta y tenemos acá en response tenemos las cuatro materias de Carlos Gardel empezamos matemáticas para la informática esa sí voy a darle cero ¿cierto? entonces vamos a ver entonces si él llega aquí al método calculateNodes vamos a ponerle a este punto de parada porque me interesa saber qué le pasó a este mano entonces él llega acá y va a calcular la primera definitiva ¿de qué usuario? del usuario 7 ¿de qué grupo? del grupo 1 entonces el usuario ¿esta es cuál la materia? esa es estamos es con espérate ¿cómo? no si lo estoy pintando porque le estamos llevando el objeto le estamos llevando el objeto en la respuesta y la respuesta la estamos llevando al list view antes del cálculo entonces sí debe quedar entonces si le decimos aquí que nos calcule esta nota entonces él llega acá él llega a bueno espérate que aquí cuando hace entonces como es la cosa va a tocarle poner el punto para aquí porque si no no me lo va a mostrar entonces cuando le dice nota la primera es cero ¿listo? porque era la de porque era la de porque era la de porque era la de programación entonces él ahora llega y dice my subject él tiene cuatro notas la siguiente es programación distribuida aquí no le da cero porque ahí tenemos nota entonces si le decimos aquí vamos a meternos llega la respuesta y él llega y dice calculame del grupo 2 el usuario 7 si o que del grupo 2 el usuario 7 él llega recuerden que aquí le vamos a tener que poner acá porque si no no me funciona y cuánto nos da el resultado el resultado nos da ok y cuando viene el resultado ok entonces él acá viene y dice no response y le está dando cero pero entonces es la respuesta que nos dio entonces vamos a hacer este mismo método vamos a verificar a ver si es que no le será que no le cargamos nota a este mano vamos a